Organizaciones como la CAP son importantes por funcionar con programas catalíticos, con programas que detonan formas nuevas de abordar los problemas viejos, buenas prácticas, experiencias de otros países que como pilotos se traen a probar. Entonces creo que ese es el valor que tienen estas organizaciones regionales que permiten hacer una conversación regional. Estas reuniones son importantes porque es la oportunidad de compartir, de comparar experiencias entre países. Más allá de esto, por supuesto, el facilitar estos diálogos entre ciudades, entre países, sobre las cosas que funcionan, pero también las cosas que no funcionan, es muy importante.